Me di cuenta a tiempos de lo que pasaba Vi lo tóxico que se pudo sentir Cuando nuestras almas se encontraban Uno de los dos fallaba y a la vez pude concluir Que no, todo dura para siempre Que la vida sigue y que la tengo que vivir Me di cuenta que yo no fallé Y que a la hora del tema quise ir y nunca más volver Ahora está dolida Porque me dejó y yo me puse al día Le pasó la desconfuerda confundida Creí yo que iba a robar quien lo diría Ahora está dolida, ahora está dolida Porque me dijo y yo me puse al día Le pasó la desconfuerda confundida Que yo que le iba a robar quien lo diría Ahora está dolida, ahora está dolida Diciendo que soy el amor de su vida Una mentira, una mentira En su vida el amor equivale a carteras joyas Y un hombre que la lastima Yo te he quitado lo que tenía Pero no te importaba Pero no te importó, no lo veía Pero no te importó, no lo veía Ahora está dolida Ahora está dolida Porque me dejó y yo me puse al día Le pasó la desconfuerda confundida Creí yo que le iba a robar quien lo diría Ahora está dolida, ahora está dolida Porque me dejó y yo me puse al día Le pasó la desconfuerda confundida ¿Qué es lo que le iba a robar? ¿Qué es lo que le iba a robar? ¿Qué es lo que le iba a robar?